Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el capítulo de hoy vamos a hacer un terrario. Ya les voy a explicar cómo hacerlo, qué materiales deben ir sí o sí, y la forma después de su mantenimiento y qué plantas usar es conveniente a un terrario. Lo que necesitamos primero para un terrario es un recipiente de vidrio. Puede ser de cualquier porte, quizás para la primera que no sea tan angosto el edificio. Tiene que estar lavado y seco. Súper importante. Eliminar cualquier tipo de bacterias que pueda haber en el terrario. Los terrarios pueden ser abiertos o cerrados y eso lo veremos a continuación. Para hacer este terrario vamos a necesitar hacer un sustrato, el contenedor de las plantas. Sí o sí tienen que tener piedras, carbón activado, turba, previamente humedecida, mi sustrato de suculentas, porque este terrario va a ser de suculentas. Y bueno, lo demás ya es material que ustedes quieran usar para decoración, piedritas, palitos, conchitas, ya eso ya va, depende de ustedes. Cuando hacemos un terrario, la idea es no ocupar más de un tercio en nuestro sustrato. O sea, debería ocupar hasta como por aquí, para que la planta no quede tan arriba. Bueno, vamos a empezar a colocar piedras. Colocamos las piedras para un mayor drenaje. Luego, vamos a colocar el carbón activado. Con un centímetro de carbón activado está bien. Aquí me voy a detener un momento por el carbón activado. El carbón activado es esencial para los terrarios. Si bien es esencial, es muy bueno para todo tipo de suelos, pero para los terrarios es más aún. Les voy a hablar un poco de las propiedades que tiene el carbón activado, que primero el carbón activado lo pueden encontrar en las tiendas de acuario, insumos agrícolas. Es fácil de encontrar. Y es barato. Lo primero que hace el carbón activado es ayuda al drenaje, porque es poroso. Y evita así el exceso de agua y hace poroso absorbe los nutrientes de la tierra o de la materia orgánica que hay en la tierra. El carbón también endulza el suelo. Y esto hace más fácil que los nutrientes, o sea, que las raíces, absorban mejor los nutrientes. O sea, hace un suelo menos duro. Lo ablanda. Tiene un pH neutro. Actúa como un filtro natural de bacterias, que eso es súper importante y dado a esto evita los malos olores y también de hongo. El carbón activado lo que esencialmente hace es absorber la humedad. Por eso para los terrarios es muy importante. Esto se usa en los cultivos, en los huertos, en las macetas, pero en los terrarios es esencial. Absorbe la humedad, airea y no corremos el riesgo de que se empiece a colocar verde el terrario, como muchas veces pasa con el vidrio. Después de colocar un centímetro del carbón activado, vamos a colocar una capita de turba. Previamente humedecida. ¿Ya? Que no esté seca y tampoco que esté así como que le hago y salga agua, no. Seca. ¿Para qué se usa esto? Solamente la vamos a usar para tapar el carbón activado. Nada más. La vamos aprisionando un poquito con la mano. Cuando coloques la turba con un pincel o algo más fino se van asegurando de que el carbón quede con una capa. Además, traten de ir ensuciando lo menos posible el vidrio para que después no tengan que regarlo mucho. como les digo, la turba solo se usa como capa protectora del carbón activado. Humedecida, no seca. Ya se lo he explicado varias veces, cuando usan turba siempre humedezcanla. Luego colocamos nuestra mezcla de sustrato de suculenta. hay que tratar de que caiga lo menos polvo posible. También le pueden poner entremedio para que se vea bonito, más piedrecita. Yo ahora no lo voy a decir así porque como no es tan grande el terrario, no quiero que las plantas me lleguen muy arriba. Vamos a colocar como unos tres centímetros de tierra. Cuando de acuerdo al porte del terrario al elegir las plantas elijan plantas chicas, pero no chicas de porte, sino que chicas que en su en su vida no van a ser grandes, que no sean plantas que desarrollan muchas raíces, porque la idea sacar después esto para limpiarlo se va a mezclar todo y van a tener que volver a hacer el terrario. Una vez que yo ya veo que más o menos estoy teniendo la la altura que necesito para poder hacer el la base de plantación presiono presiono un poquito con la mano este me daba hacerlo con la mano hay unos que deben usar pinza que casi bailando la muñeca ya uno yo creo que ya falta un poquito falta un poquito vamos a echar un poquito más ahí estoy ocupando ya casi la ya no estoy me estoy desdiciando yo porque estoy ocupando como la la mitad del del terrario del del envase pero bueno no se puede querer todo el aire pero ya con eso tengo un espacio suficiente para que las plantas que voy a colocar se luzcan y no empiezan a 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 cuando elijan las plantas bueno ya les dije que deben ser chicas y cuando las planten también es importante que no queden muy juntas porque adentro de los terrarios el aire es menor entonces necesita la planta necesita que entre más oxígeno como bien les dije anteriormente puede haber terrario tapado y no tapado para las suculentas no recomiendo los terrarios tapados porque hay mucha humedad para los helechos para las otras plantas sí pero para las suculentas no cuando las vamos a colocar las vamos a sacar de su recipiente obviamente no la vamos a plantar con el lo que voy a hacer aquí yo es sacarle toda 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 la tierra a la planta toda si acuérdense que si la la raíz la tierra se despega rápido de la raíz es porque hay un buen drenaje como este ya esto es casi como peinar las raíces esta planta es lenta muy lenta por eso tiene mucha raíz pero pero lo que vamos a hacer como tampoco lo importante para mí es tener esta planta que crezca mucho y no necesito tanta raíz le vamos a cortar raíces ya que no las van a necesitar tanto porque todos están en base pequeños y todos los nutrientes van a estar concentrados lavemos le quitamos aquí traten de limpiar la planta lo más posible no como en las macetas que le tiro agua le tiro agua le tiro agua para la bala aquí lo más posible luego de esto bueno no lo vamos con todas las plantas aquí tengo otra especie que está dicen mucho en internet que es una especie rara yo no sé por qué tiene una hoja aquí esta planta la planta hace poco así que está súper fácil de sacarla esta tiene un crecimiento vertical y cuando por ejemplo cuando yo la puedo para reproducirla empiezan a salir como oijitos por los por los bordes entonces lo que va a hacer cuando crezca esta planta va a crecer lento va a crecer hacia allá hacia acá con estos oijitos es muy bonita a mí me gusta mucho y no es muy escasa ahora con esta que también es de crecimiento es de crecimiento muy lento también las planté hace poco las pasé de los almácigos por eso salieron tan rápido como la otra esta tiene una flor rosadita acuérdense que cuando 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 coloquen las plantas sobre todo en un terrario tienen que requerir las mismas condiciones la misma agua la misma exposición solar el mismo sustrato porque el terrario está mucho más condicionado también le vamos a cortar raíces y vamos a poner esta y esta chiquitita que tengo aquí esta tiene como un poco el comportamiento similar pero esta da una forcita blanca y con el sol de repente se cambia de color como a naranjita esta es más rápida pero es más fácil por último ir cortándola por ejemplo aquí ya tiene raíces acá le voy a cortar este tallo aquí ya tengo mis plantas que aproveché de limpiar lo más posible sus raíces ver si no tiene ninguna enfermedad o una plaga este es el momento para ver todo lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es nuevamente no lo vemos una maceta o sea la maceta como es más grande podemos ir cambiando a cada rato aquí tratar de imaginarse cómo va a ir este rayo generalmente colocamos la planta mayor al medio pero eso es justo aquí lo que pongan la planta es ya de ustedes hago un ojito y colocamos la planta ahí vamos con las pinzas un poquito a presionar después si nos falta le podemos poner una capita de tierra después vamos a colocar a ver mi frente de la maceta va a ser este este tiene un crecimiento no tanto arriba sino como hacia el lado vamos a hacer un hoyo y vamos a volver a hacer lo mismo lo mismo con esta no esta la voy a poner aquí mejor porque es más lenta y se va a abrir un poquito y esta como un poco más rápida y más y más como agustiva dentro del paisaje del mini paisaje la vamos a colocar atrás a través de comillas porque en el fondo esto como tiene un tronquito lo vamos a colocar por la mano bueno si tienen depresión o si tienen crisis de ansiedad sobre todo con lo que estamos pasando esta es la mejor terapia porque tu mente está solamente concentrada en hacer esto y no pensáis ni una cuestión más aparte los garabatos que uno echa de repente acuérdense lo que yo siempre hago es a menor escala representar un paisaje aquí a esta le falta un poquito más de tierra a pesar de que esta tiene una raíz horizontal y con las piedritas que voy a poner arriba se va a ir hacia abajo pero me quiero asegurar no quiero moverlo mucho porque está seco entonces se va ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a arreglar un poquito tratar de que no se moje mucho el vidrio así que no lo vamos a hacer tan 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 así como aspersión porque no quiero que se moje el vidrio porque después limpiarlo me demoró mucho si lo estuviera haciendo sola lo haría porque nada me está viendo nadie y quiero que quede lo más rápido posible y lo puedan ver bonito lo importante de la tierra bien drenada baja rápidamente por los bordes todo y ya ahora ya teniendo vuelvo a prisionar un poco porque ya la tierra ya no hay aire en la tierra porque el agua la llena esos espacios de aire ¿se fijan cómo se van moviendo las plantas? ahora viene la parte decorativa por ejemplo yo veo que son plantas verdes no es como un paisaje árido voy a colocar maicillo para que para que no se vea tan oscuro maicillo entero no maicillo como colado como le con hagamos hagamos trusitos y después lo distribuyen por lo menos les viene funcionar mejor y este orificio es grande entonces con el pincel van viendo más tanteando más o menos como van con la con la proporción yo ya terminé de colocar el maicillo y le puse unas pedritas unas rocas de cantera que tengo por ahí no quise saturarlo mucho ahí se me dio la piedra ahora ¿cómo mantenerlo? lo bueno de los terrarios es que la mantención es prácticamente nula lo que sí es la ubicación la importante si es una planta si es un terrario que no es de suculenta y lo tenemos tapado o no tapado generalmente mejor tapado cuando no es de suculenta o si lo tienes que regarlo más debe llegarle luz indirecta cuando por ejemplo este terrario va a llegarle luz pero no en una ventana donde le llegue el sol directo ¿por qué? porque voy a correr el riesgo porque el vidrio va a ser un efecto lupa y probablemente me va a quemar la planta así que también lo voy a dejar un lugar más iluminado pero que le puede llegar sol en la mañana o ya cuando necesite sol la chicha ahorrante también no lo dejen por ejemplo cerca de una calefacción o al lado de una chimenea o donde sufra muchos cambios de temperatura acuérdense que las suculentas lo que no soportan son los cambios en todas circunstancias y regarlo cuando esté seco muy seco este sí lo pueden regar con aspersión no por inundación por aspersión van viendo de acuerdo como esté la planta van regando acuérdense de no saturar porque después las plantas crecen y queda una selva de nada bueno espero que les haya gustado cualquier duda que no haya dicho si me haya ido pueden preguntar y espero que lo hagan y que les resulte ni ideal que me manden una foto a ver cómo les quedó me despido un abrazo a todos chao